Mi verso te desnuda por dentro y por fuera, desnuda tu piel, pruebo la miel de tu silueta, tu piel dulce no me empalaga, tu lengua de almíbar se enlaza con la mía, pura sabrosura que nos llega al alma, bebo de tus fuentes, calmo mi sequía de muchos días, antes de fusionarme a tu cuerpo, escribo en tu vientre con tinta imborrable, luego como potro salvaje, cabalgo por tu pradera, sin miedo a desbocarme, llego a tu centro más sensible, de tanto cabalgar me estremezco cuando nuestros ríos profundos se desbordan sobre páginas blancas, poema Mi verso te desnuda, autor Pedro Moreno Mora